Estamos aquí en la Seoul Design Olympiad Este es el Estadio Olympiad ¡Ay! Este es Olivo por si no No me conocían Alberto Asil Sí, a mí no me filmé Adrián Cedón Sol Rodrigo Jessy Y este es el Estadio Yo creo que ella es la guía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video